de ahí tenemos esto tenemos felipe a ver está por ahí a ver todavía si te escucho a ver ahí te escucho a ver ahí tengo por el efecto perfecto perfecto por el disco dame un minuto felipe ya estoy contigo de ahí felipe si puedes no te veo todavía no te veo todavía pero si te escucho que eso es bueno así que cómo estás querido amigo mientras te saluda bien bien gracias estoy si eso ya porque vuelva a bundesliga vamos a ver qué tal vuelven los equipos con tantas ausencias que estaba estaba intentando revisar el tema del fútbol pero la verdad que va a esperar hasta el viernes sí 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 complicado 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 ahí vamos vamos metiéndonos un poco en el tema vamos a ir cambiando la plaquita que teníamos ahí felipe complicado el panorama para el bayern de buenas a primeras todo el mundo lesionado y la verdad que si no si no es por las lesiones es por el tema del cob y aparte bueno ya voy a ir a esta semana se confirmaron dos transferencias una que no era tan importante como la de batista mayer que realmente es un jugador más enterano que del primer equipo y también bueno la de cuisans si bien es cierto era un jugador completamente reemplazable y que realmente no tenía ninguna influencia en el primer equipo sigue siendo una alternativa que pierden a gresman y que ahora capaz ahora con tantas bajas si hubiera tenido un par de minutos yo creo que lo más importante es poder sacar al campo un equipo competitivo porque el monchengladbach en esta temporada nos primero nos sacó de la copa y segundo pues el primer partido que jugamos allá nos daron dos puntos porque siempre el propósito siempre es ganar los tres entonces en ese sentido creo que la preocupación está primero por eso por el tema de poder tener un once titular que compita y yo creo que lo vamos a poder tener más allá de las bajas y después bueno la habilidad de Nagelsmann de poder convocar a jugadores de la cantera para que estén en el en el banco de suplentes y que si llegan a tener la oportunidad de jugar lo hagan bien y que por ahí una que otra perla pueda subir al primer equipo y eso le quitan dos dolores de cabeza al club uno el tema de fichar por ahí en otra posición por otro lado Nagels mantener otra alternativa para el resto de la temporada porque yo creo que el Bayern no creo que vaya a fichar ahorita y en el mercado de invierno como usualmente pasa en Alemania es raro ver fichajes en el mercado de invierno y más en el Bayern y bueno ya vamos a ver con qué sale yo creo que él va a tener que ser creativo ya de salida por ahí está habiendo alineaciones de utilizar a Joshua Kimmich como lateral derecho porque el problema que tenemos con los centrales es serio Upamecano está con COVID, Lucas Hernández también está con COVID, Zule acaba de regresar de una lesión entonces probablemente juegue pero porque no hay más aparte de Zule, bueno Nianzú que debería de ser el titular en esta situación también tiene COVID entonces los cuatro centrales habituales que podría rotar Nagelsmann tres están deshabilitados por COVID y que probablemente no sea solamente este partido sino que hay para el otro dependiendo de cómo le vayan los exámenes en las pruebas de COVID durante la semana y Zule que no está al 100% en el tema físico entonces por ahí habían diferentes alineaciones o diferentes interpretaciones de lo que podía pasar había gente que ponía Kimmich de central yo creo que eso es muy guardiolesco para lo que realmente Nagelsmann se pueda atrever yo creo que hay otras alternativas yo creo que la mejor que vi por ahí fue la de Pavard jugando como central que por cierto es la posición en la que él ha dicho que quiere jugar y mover a Kimmich temporalmente o por ahora digamos a la lateral por derecha que lo ha hecho muy bien ahí en ocasiones anteriores y seguir con la confianza en Roca y por ahí Goretzka pero Goretzka también no está al 100% ha entrenado individualmente dice que todavía tiene dolor en el ligamento de la rodilla si no me equivoco entonces habrá que ver porque si Goretzka no puede jugar entonces Kimmich casi que es inamovible ahí en el mediocampo porque no hay más opciones Tolizo tiene Kobi también no sé si se quieran arriesgar con Musiala y Roca de nuevo y entonces poner a Kimmich en el mediocampo esa también puede ser otra alternativa en fin, hay opciones, hay alternativas pero está limitante ahorita con el tema de todas las lesiones y ni hablar en las opciones de arriba porque el héroe Sané y Kingsley Coman tienen COVID por lo cual 100% los de arriba van a ser Müller, Lewandowski y Navri poco más, o sea no hay más alternativas arriba para el equipo porque Chopu Motinga está en Camerún con la selección en la Copa de África entonces no hay más alternativas Sí, sí, junto a Bounasar Correcto, ah bueno, esa era la otra opción poner a Bounasar de lateral pero no está porque está con Senegal Sí, sí, sí digamos que el panorama es complicado complicado, ahí justamente hablabas de una posible alineación el tema está justamente en lo que vos marcabas porque hay que ver qué pasa con Leon Goretzka porque algunos dicen que podría llegar al fin de semana dudo porque hoy justamente hoy martes todavía no ha entrenado con el equipo la verdad que lo dudo también dudo que Kimmich pueda jugar porque viene una ausencia de 47 días sin tocar una cancha de fútbol y digamos que esto más o menos es una incógnita además Stanisic que vendría a ser como la alternativa en el lateral también está lesionado bueno, ya hablamos de Sar y hablamos de Chopu Moting que están en la Copa de África digamos que el panorama es medio complicado repasamos ahí los nombres que han sido infectados de COVID-19 Noyer, Coman, Tolizo Omar Richards, Leroy Sané, Nianzu Upamecano que en un momento se dudaba pero después yo he leído ahí en las últimas horas que finalmente lo habrían confirmado y bueno, después Lucas Hernández lo que te pregunto Felipe es que es llamativo porque pareciera ser como que los jugadores no se han cuidado mucho de sus vacaciones porque salvo en el caso de los alemanes el resto estaba de justamente estaba disfrutando de su tiempo libre porque hasta incluso por ejemplo Manuel Neuer que estaba en las Maldivas justamente se contagió allí y parecería ser que es o que los jugadores no se cuidaron obra total de la mala suerte porque ni siquiera estaban juntos y el Bayern tiene tres cuartos de su plantel todos contagiados Sí, la verdad que y yo estaba viendo las noticias con respecto a los demás equipos ya me cerré el Madrid el Barcelona en la Liga Española en la Liga Inglesa casos del Liverpool y demás que tenían contagios en la plantilla y que estaban sufriendo mucho al respecto y yo veía que el Bayern pasaron los días y que no han reportado nada y yo pensé bueno se están cuidando los jugadores o no lo han reportado todavía o simplemente todavía no han hecho el control del COVID y que estaban esperando que llegaran a los a los entrenamientos y en efecto lastimosamente para el club eso fue lo que pasó llegaron se empezaron a hacer las pruebas y fueron cayendo uno tras otro tras otro y habrá que ver si se cuidaron o no yo creo que eso ya queda a nivel profesional de cada uno de ellos qué tipo de de cuidado tuvieron a donde se fueron en las vacaciones por ejemplo creo que era Lucas Hernández que estaba en las Maldivas Upamecano creo que estaba en África si no me equivoco que se fue de vacaciones allá a Senegal creo a Senegal entonces vaya a saber ¿no? qué tipo de de control tuvieron allá o si siguieron las reglas allá o si la gente allá también sigue las reglas como se deben de seguir por el tema del contagio pero bueno evidentemente yo creo que una combinación de todo se dio para que ahora los jugadores estén contagiados yo espero que cuando regresen y que ya den negativo si empiecen a cuidarse un poco más o que se cuiden mejor porque a ver yo siempre he dicho que para estas fechas de enero y febrero es preferible si se va a lesionar a alguien que sea antes de de febrero o si se va a infectar con el tema COVID alguien que sea antes de febrero porque ya en febrero empiezan los partidos importantes totalmente y decisivos en la liga y en la liga de campeones también entonces si esto hubiera pasado en febrero y nos tocaba por ejemplo en el primer sorteo nos tocó contra el Atlético de Madrid y en el contra el Atlético nos toca jugar sin Neuer es complicado complicadísimo y ni me quiero imaginar si le llega a pasar algo a Lewandowski porque Lewandowski también es uno de esos irreemplazables como vimos la temporada pasada contra el Paris Saint-Germain entonces ellos tienen que entender el tema profesional y bueno si les pasó en las vacaciones también hay poco que uno pueda hacer en vacaciones especialmente si uno se va de viaje y uno va a un resort o lo que sea el contacto con las demás personas es un poco difícil limitarlo entonces no le echo mucha culpa a los jugadores en ese sentido pero habría que ver en qué contexto fue que que se contagiaron porque por ejemplo en el caso de Messi que se contagió estando en una fiesta donde subieron los videos y demás que uno veía que había un montón de gente pues ahí sí es un poco no sé si la palabra es irresponsable pero sí la palabra puede ser como inevitable que te contagie si va a haber tanta gente porque es imposible que es casi imposible que toda esa gente tenga el mismo cuidado que tú tengas con respecto al virus sí sí la verdad que es complicado el cuidado contra el virus porque bueno además incluso nosotros no somos médicos pero nos vamos entrando por las noticias de la cuestión de la variante Omicron la variante Delta y no sabemos hasta cuándo se va a seguir propagando este maldito virus que vamos a decir la verdad que nos sigue arruinando un poco la vida porque no hay nada más lindo que tener los estadios llenos en la Bundesliga y además tener a todos los mejores jugadores en el campo de juego te pregunto en cierto punto también tu opinión ha surgido un debate que estuve viendo hoy en Twitter de mucha gente que decía bueno ahora que el Bayern no tiene jugadores por el COVID porque por lo menos ahí justamente yo estaba leyendo que por lo menos bueno el fin de semana contra Borussia Mongellar que ya vamos a estar hablando porque es un partido complicado pero por lo menos también contra Cueln también se va a ver afectado el plantel muchos decían ahora vas a ir a comprar el Bayern porque se están quedando sin jugadores me parece que se desactiva totalmente ese rumor entre comillas con solamente ver la actividad del Bayern porque poco podemos pensar que el Bayern va a comprar jugadores solamente por dos partidos ¿no? Sí 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 casualmente muchos de los artículos usan eso a favor del Bayern que una de las cosas por ejemplo hoy estaba leyendo un artículo sobre Goretzka no se ha podido recuperar al 100% de la lesión que tuvo contra el Dortmund y que sería sacrificado entre comillas para ese partido porque era a su entender el partido más importante de la primera ronda de la temporada que tenía razón al final sí era el partido más importante y que una de las ventajas que Goretzka tenía era precisamente esa de que no había muchos partidos en enero y que en enero se podía terminar de recuperar el 100% sí yo como te decía al principio yo creo que el equipo tiene suficiente profundidad en tema de calidad en el equipo cuando todos están al 100% como son Savitzer Roca y los dos titulares que son Kimmich y Goretzka totalmente en los extremos también tienes dos por posición tienes dos delanteros en los centrales ya mencionamos que hay cuatro o cinco inclusive de ser necesario hay dos laterales por cada posición hay dos arqueros o tres inclusive entonces no y el Bayern no acostumbra a gastar dinero en invierno y usualmente cuando lo han hecho no ha salido muy bien la transacción creo que el último que ficharon en invierno que salió bien fue Luis Gustavo pero inclusive esa temporada fue un desastre porque fue la segunda temporada de Van Gaal cuando lo terminaron reemplazando con Genkes entonces sí yo yo no creo que ella yo por lo menos no le veo mucho el debate al tema de fichar o no fichar ahorita mismo en invierno pero sí le veo un poco el tema de apresurar o si vamos a estar a tiempo con todo el equipo que necesitamos tener para cuando vengan ya los partidos más importantes de la temporada claro porque la realidad está en que quizás un refuerzo no vendría mal para el Bayern igualmente yo creo que el equipo ideal Nagesman ya lo tiene en la cabeza es decir no creemos como suele suceder en el mercado de invierno generalmente no llega ningún titular indiscutido salvo bueno lo que pasó con Haaland en Dortmund pero bueno Dortmund es otro cantar ya sabemos la improvisación que hay el Bayern que generalmente es un poco más ordenado es difícil que pueda atraer un jugador para que sea titular te hago ya las últimas podríamos decir fin de semana contra Gladbach con todas estas bajas el partido se vuelve más complicado por así decirlo porque Gladbach no viene bien pero siempre es como la bestia negra del Bayern sí yo creo que creo que sí además de que tienen un técnico en Adi Hutter que nos nos la tiene medida en los últimos años y ha sacado buenos partidos inclusive nos ha bueno habría que agradecerle a él porque gracias a él fue que Hansi Flick terminó siendo técnico del club entonces totalmente pero pero sí ellos también vienen con sus bajas importantes por ejemplo en la goleada cuando nos sacaron de la copa uno de los grandes artífices fue Zacaría y Jonas Hoffman que fueron entre ellos dos creo yo de los mejorcitos en el partido junto a Kone y justamente ellos tres bueno Hoffman está lesionado Zacaría y Kone no vienen en su mejor momento y por eso yo creo que se ha bajado un poco el nivel de Albreaz en los últimos partidos además de que estamos jugando en casa entonces si hay un tema con los equipos de Adi Hooter es que cuando los visitamos usualmente perdemos o nos va mal o es un poco más digamos competitiva la situación pero cuando vienen a Minich en los últimos años sí ha sido un tema de de que terminamos ganando y ganando bien o sea el último partido contra el Glossbach en casa creo que lo terminamos ganando 6-0 si no me equivoco entonces ojalá termine así pero también hay que ver cómo vienen los dos equipos porque venimos de un parón invernal que no fue tan largo como usualmente nos acostumbra la liga pero sí creo que partimos un poco con la ventaja por el jugar en casa pero habrá que ver porque ellos vienen heridos vienen con necesidad de puntos y qué mejor o sea qué mejor momento en la temporada para ellos de como un poquito volver a las enanzas del triunfo ganándonos a nosotros en nuestra en la casa en casa en el Allianz Arena y ellos recuperando un poco esa confianza que tenían al principio de la temporada más cuando realmente no sé cuándo toca la segunda ronda o la tercera de la 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 temporada porque no creo que esta temporada si siguen como van yo creo que el propósito de ellos es no descender más que más que llegar a la a la Europa League si 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 totalmente tengamos en cuenta que Gladbach viene en caída pero en caída libre cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos décimo cuarto creo que debe ser la de las peores temporadas de Borussia Monchengladbach en los últimos años creo que no tengo ningún tipo ningún tipo de duda quizás habría para añadirle para añadirle algo más al tema del Gladbach recientemente anunciaron el tema de que Ginter y el día sacaría no van a renovar contrato entonces vaya a saber cómo les va a afectar a ellos eso en el rendimiento capaz están pensando en ya su próximo club o capaz lo usan de motivación y dicen hombre me quiero ir del Gladbach pero dejar bien al club y ya veremos en los partidos cómo vemos la actitud de estos dos jugadores a ver cómo terminan yéndose del club pero definitivamente que en tema contractual el Gladbach tiene que resolver un par de temas ahí para el futuro de su club porque Hoffman por ejemplo su contrato expira en el 2023 y también es otro tema de preocupación ahí para la directiva de ellos entonces habrá que ver cómo eso les afecta si Hoffman uno de los jugadores más claves de los últimos años ahí de cara al partido justamente que estábamos hablando el Monge Lagos va a tener la baja de cuatro jugadores también por positivos de COVID-19 Benets ducubre scali y bueno ya mencionado sacaría que está en boca de toda Europa hasta incluso el Bayern está ahí averiguando tras el mediocampista suizo te hago la última Felipe antes de dejarte y de paso te agradezco muchísimo por tu tiempo en Argentina todavía se sigue especulando con que Julián Álvarez pueda que tenga una chance de jugar en el Bayern ¿qué se sabe desde Alemania sobre el fichaje del delantero de River Plate? bueno eso lo han descartado categóricamente varios medios de comunicación por lo menos para el invierno al igual que habían vinculado a Rafinha en su momento a Rafinha el de Leeds United el 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 Bayern no hace ese tipo de inversiones ahorita en en diciembre o en enero en el mercado invernal y se me hace muy difícil ver al Bayern invirtiendo esa cantidad de dinero directamente de un jugador que no tiene experiencia previa en Europa para ponerlos en contexto el Bayern desde que fichó en su momento a Breno si no me equivoco fue Breno el último jugador que habíamos fichado directamente desde América de América en general América del Sur porque si nos ponemos a ver en América del Norte si se fichó a Davis por ejemplo o a Chris Richards pero son contextos diferentes porque son acuerdos que ha tenido el club con esos equipos de los cuales han fichado tanto a Richards como a Davis y es diferente la actitud y la disciplina de esos jugadores que vienen de Estados Unidos o de Canadá que la de nosotros en América del Sur sabemos que es difícil para un sudamericano adaptarse a un país como Alemania y a una no es lo que más asemeja a América del Sur fuera España yo te digo que es otro tema porque se habla la misma lengua porque el clima favorece también porque las condiciones favorecen un poco también Alemania y el Bayern es un poco más restrictivo en ese sentido es más yo creo que el último jugador directo de América del Sur que el Bayern fichó y que le fue bien fue Martín de Michelis y Martín de Michelis tuvo sus momentos de crítica en el club pero le fue bien hizo una buena carrera ganó títulos era titular indiscutible jugó la final de la Champions en el 2010 con Van Gaal cosa que fue irónico porque siempre decían que Van Gaal tenía algo contra los argentinos y al final terminó saliendo fue Lucio que era un brasileño entonces dijeron no no era contra Argentina era contra los latinos ex Leverkusen entonces si con respecto a Álvarez yo no creo que el Bayern vaya a ficharlo me sorprendería mucho más allá de que sea un buen jugador y de que tenga el talento y la disposición para ir al club me sorprendería mucho que el Bayern gaste tanto dinero por ese jugador yo veo más la fórmula de que lo fiche un equipo como el por ejemplo Bayer Leverkusen y que después salte a otro equipo llámese el Dortmund llámese el Bayern o a otro equipo en Europa ese camino lo veo un poco más realista para él aparte de que van a gastar 19 20 millones de euros que supuestamente es lo que se pediría River por él gastarían ese dinero para un jugador que no va a ser titular ni cerca de ser titular en el equipo porque sabemos que los extremos titulares son por ahora Leroy Sané y Kingsley Coman con Nabry ahí en la mitad veremos a ver qué pasa ahí con la renovación un poco lo contamos cuando estábamos ahí jugando al FIFA veremos qué pasa nos cruzamos con Rafinha y veremos también qué pasa con esa renovación de Coman que parece ahora ser que las partes son optimistas todavía falta mucho obviamente por charlar y la Enabry totalmente el Bayern que se pone en juego sus dos extremos el caso de Coman que era el señor Lisboa por el gol que le había hecho al PSG caso de Coman digamos que tiene quizás más disputa un poco su titularidad con Sané que la verdad que Sané esta temporada es otro jugador al que hemos visto la temporada pasada pero en Abri parecería ser que es como el jugador más titular ahí por banda bueno veremos qué es lo que pasa el fin de semana Felipe te animas a un resultado o no te voy a comprometer tanto considerando las bajas y las la situación del club ahorita mismo con respecto a eso diría que está un poco más complicado animarme a dar un resultado pero creo que el Bayern va a ganar el partido pero va a ser un partido cerrado en el que probablemente si se gana se gana por uno o dos goles como mucho aponte que un tres a uno o un dos a uno me encantaría poder ganar con el arco en cero pero complicado y como tenemos a Ulreich pues tú sabes que Ulreich no es un tipo que inspire mucha confianza es un tipo que resuelve pero que cumple ya como cualquier arquero suplente por así decirlo bueno Felipe te te agradezco muchísimo por pasarte por aquí la verdad ha sido un gustazo tenerte como siempre seguramente hablaremos en el futuro ahora te suelto te suelto te agradezco muchísimo de nuevo por pasar y siempre la recomendación de seguir a arroba fc buyer update la mejor información del buyer con nuestro querido Felipe muchísimas gracias 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 a ti jose y un abrazo para todos y siempre un placer para mí compartir con ustedes cuando quieran siempre estoy a su disposición un abrazo abrazo querido Felipe nosotros nos vamos quedando con la imagen del Eintracht Eintracht Branch Way que es el equipo que elegimos para iniciar este nuevo modo carrera estamos muy contentos iniciamos con victoria 5 a 1 sobre Kaiserslautern esta semana les anticipo que va a haber otro episodio otro episodio episodio número 2 número 2 cerramos el mercado de fichajes armamos el equipo definitivo para ir en busca de ese ascenso a la segunda Bundesliga vamos preparando el tema de cierre que va a ser un tema que a mí me gusta muchísimo de una banda alemana así que muchísimas gracias a todos los que se han pasado y a todos los que se han quedado al final nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que las tienen ahí abajo para mejor información del fútbol alemán nos pueden seguir en mi nos pueden visitar mejor dicho en miundesliga punto com y nos veremos en la próxima transmisión del twitch de miundesliga segundo capítulo con el eintracht de branchway vamos por el ascenso así es como nos vamos vamos con el ascenso un ascenso Gracias por ver el video.